Pedro Sí, un segundo, pero no, cortalo Es que estoy en directo ya Bueno Tampoco era tanto Estamos en directo Bueno, vamos a empezar un poquito Unos minutillos antes, un par de minutos Acabo de templar un poquitín La gelatina Está hecha con el agua De las navajas Y una gota de soja Salsa de soja Bueno, aquí tenemos las navajas Ya listas Las he escaldado por espacio 30 segundos Las he sacado, las he colocado a la concha Les he quitado la tripa Y aquí tenemos las colmenillas Con una chalota Picado finito, finito, finito Salteado y una gotita de aceite De vainilla Al terminar de hacerla Aquí tengo un limón, que ahora lo veréis por dentro Que os va a gustar mucho, voy a llamar la atención Que es un limón que está muy de moda ahora Que le llaman limón caviar Dentro tiene unas bolitas de cítrico Que parecen caviar Voy a acompañar la navaja con el limón caviar Un poquito de cebollino Y esto es todo más sencillo Yo creo que es imposible Espero que quede impactante Pero sencillo Como yo solo la gelatina la tengo Justito en su punto He puesto un par de hojitas de gelatina Con el agua del Percebe Entonces No, de la navaja Perdón, de la navaja Entonces lo que tenemos que hacer Es buscarle siempre a la gelatina Un momento determinado Para poderla utilizar Poder napar la navaja Y tal Con el... Aquí también he puesto En las colmenillas Una gotita De Sauvignon Blanc Esto Esto de utilizar el Sauvignon Blanc Se lo debo a mi gran Y fallecido amigo Perdido amigo Por desgracia Alberto Arregui Gran compañero Mejor cocinero Mejor amigo Mejor padre Mejor de todo Perdón Y lo aprendí de él Esto lo hacía Con los... Con la seta de marzo Hacía un risotto maravilloso Y hacía también unas ostras Hacía muchas cosas Y el Sauvignon Blanc Era un vino que le encantaba Y me decía siempre Pedro No hay nada más delicioso Que cocinar con un vino Y tomarlo Durante la comida Con lo que has cocinado Y como tengo para comer Unos judiones Con chirlas He hecho las chirlas Con Sauvignon Blanc Y lógicamente Ya he abierto la botella Y he aprovechado Para darle un poquito De uso en todo Y es un vino Que también me gusta mucho La verdad Las cosas como son Lo aprendí sobre todo de él Entonces mirad Voy a proceder A finalizar la etapa Porque tampoco va a ser Una complicación grande Va a ser una cosa bastante Bastante sencilla Y bastante elemental Espero que quede Además de vistoso Porque los platos Que estoy haciendo hasta ahora Aquí tengo a mi compañera Que no puede corroborar Intento que sean impactantes Visualmente Pero que no se quede atrás Luego a la hora de comer Porque si es muy impactante Visualmente Pero a la hora de comer No da la talla Tampoco nos sirve Entonces ahí la tenéis Para si en algún momento Quiere corroborar Como están las tapas Ya lo corroborar Sí que están muy ricas Y las combinaciones De los sabores Están muy bien hechas Muy logradas Fijaros que mi pulso Es como para robar Pandereta Pero bueno Se supone que el plato Que debería quedar Perfecto Y sin manchar Lo podría haber hecho En otra superficie Y luego cambiarlas Pero debido Lara pregunta Que si Esa gelatina No está un poquito líquida Está perfecta Mira Según cae Mira como queda Según cae Según cae La navaja Mira como queda Enseguida coge cuerpo Enseguida coge cuerpo Lo que pasa Que bueno Se podría haber hecho Con un biberón Y con muchísimo más cuidado Y no hubiera salido Ni una otra Pero mirar Mirar que enseguida Enseguida Que cae Que cae La superficie Queda Queda Cuajada Ok Vale Ahora mismo Ya está Fijaros Angélica dice Que en el súper De su barrio No venden limón Caviar Que si se le puede Poner otra cosa Dime que se lo tiene Que haber pedido En su día A Kiko Que yo lo tengo Congelado Desde hace ya Mucho tiempo Kiko lo tiene Kiko tiene un árbol Que es el que me ha regalado Estos limones caviar También tengo otro amigo En Murcia Que también lo tiene Pero esto concretamente Me los ha regalado Kiko Un compañero de trabajo Ahora veréis el limón caviar Cuando lo ponga Como queda por dentro Fijaros Ahora cuando lo vaya a poner Lo vais a ver Pero vamos En lugar de limón caviar Tenemos la posibilidad De rallar Un poquito O sea Va a hacer unas hebritas De piel de limón Fresca Y unas gotitas Y también nos es suficiente Yo el limón caviar Es por darle el adorno El gusto Y porque lo tengo No siempre podemos tener Los ingredientes Vuelve al directo Vuelvemos Vamos al directo Vamos al directo Que se me fue No pasa nada Entonces vamos a A ponerle La colmenilla Por encima A la navaja Fijaros que Estas cosas ¿Cómo preparaste Las colmenillas? Creo que nos lo ha dicho A ver Pero lo vuelvo a contar Las colmenillas Las he hecho Con una chalota Muy finita Picada La he pochado Le he puesto Las colmenillas Cortadas Las colmenillas Son colmenillas Secas Hidratadas Entonces las tengo aquí Para que las veáis Son secas Hidratadas Las he cortado Todo finito Que he podido Se puede cortar Un poquito más finito Pero bueno Hasta ahí me vale Y lo he pochado Bien con la Con la chalota Y luego después A continuación Le he puesto Una gotita De Sauvignon blanc Y un poquito De aceite de vainilla ¿Vale? Esa es la idea Y lógicamente No le voy a poner Nada de sal Porque A la gelatina Le he puesto Un poquito de soja Con ese fin Dice que Además de colmenillas Dice Lara Que si se le puede Poner otra seta Por ejemplo Armilaria Por supuesto Hombre Ya que le pones Una seta Antes que la armilaria Podrías hacerlo Con sitake El sitake Es perfecto Que ya he hecho Las navajas Con sitake En alguna otra ocasión Y hay muchas setas Que la acompañan Mejor En el Carrefour Sueles tener Cantarelo Lutesten O sueles tener Rebozuelo Trompeta de la muerte Le pega la trompeta De la muerte O sea Esta etapa Originalmente Está hecha Con trompeta De la muerte Pero yo la he variado A mi gusto Y la he hecho A mi forma Y a mi antojo Y a mi antojo Es este Pero hay una receta Original De esta De esta De esta De esta receta Que la seta Es trompeta De los muertos Que le queda Desfavorable Claro La colmenilla No tiene nada Que desmerecerle Estamos hablando De lo que yo siempre Os digo Si tú Alteras Un ingrediente Super Super Por otro En una cosa así La almilaria Es una seta Más insípida Para este tipo De elaboración No es una seta Tan buena Tan impactante Tan de sabor Entonces buscamos Una seta Con un sabor Un poco Fuera de serie Entonces Vamos a buscar Pues una seta Hasta incluso Podría ser un boleto En fin Podríamos Buscar Mil cuestiones O sea Mil setas Hasta incluso Se me ocurre Que con la que me gusta A mi tanto Con el parásito También tiene que estar Muy buena Con la seta coliflor Entonces ya estamos Entrando un poco En el terreno Que me voy aproximando Que es al que Yo quería llegar Que es a la Micogastronomía Que en el fondo Es lo que más nos mueve A los que estamos En el mundo De las setas Y efectivamente Yo si veis Cada vez Sin quererlo Me voy tirando más Por las setas Que por otros productos Porque Los conozco más Me gustan más En fin Y las cantidades Pues ya veis Las cantidades Son la cantidad De minúsculas He echado He echado Cinco o seis colmenillas De este tamaño Y una chalota pequeña Y estamos haciendo Un plato Una elaboración Bastante Bastante pequeña Y va a quedar Yo creo que Bastante bien Si tenéis Alguna otra duda Aquí estamos Para serviros Y el limón Se lo echas Ahora por encima Ahora le voy a Decorar Con el limón Vamos a Vamos a A hacer Como que el limón Es un elemento Decorativo Pero alguien me dijo También Durante las pocas Ocasiones que he tenido De aprender cocina Y lo poco Que he aprendido De cocina Que siempre que se pone Algo en el plato Debemos de buscar La manera De que lo que se pone En el plato Sea comestible Se pueda comer Y además De poderse comer Acompaña al plato Porque de nada Nos sirve Poner en el plato Una floritura Muy fuera de serie Pero que O bien No combinen Con los sabores Y solamente Vayamos por la decoración La decoración Es una cosa Pero el sabor Es otra Bueno mirad Esto está Muy curioso de ver Porque ya veis Que es Son unos Unas bolitas Se está utilizando Mucho en cotelería Ya está muy Ya está muy de moda Y muy extendido Este tipo de cítrico Sabéis que está La mano de Buda También Que hay tantas Y tantas cosas Por ahí Voy a ver Si consigo Ayudarme también Con una puntillita Porque La verdad Es que lo estoy pasando Canutas A lo mejor Lo voy a hacer mejor Si lo que le pones Es la ralladura Del limón Simplemente Se lo espolvoreas Por encima Yo pondría Podría ponerle ahora Que le voy a poner Un toquecito De piel de naranja También Para darle un poquito De frescura Al final Le voy a rallar Un poquito de piel de naranja Igual puede ser de naranja Puede ser de limón Puede ser de un cítrico Pero ahora lo vais a ver Porque la verdad Porque la verdad Es que es un plato Muy simple Muy sencillo Pero yo estoy dando Una elaboración Si os fijáis O sea Al final Estamos consiguiendo Sacar un plato Una presentación Eso sí Fijaros que el director Lo que tiene Yo me gustaría Tener un mejor Unas mejores instalaciones En mi casa Y unas mejores condiciones Para poder hacer Un directo Completo Y haber hecho Todo el plato Y haberlo cocinado Pero desgraciadamente Pues no Todavía no lo Pregunta Angélica Que si la lima También sirve Que ha comprado Perfecto Perfecto La lima además Le va muy bien Porque sabéis Que el cítrico De la lima No es tan potente Ni tan poderoso Como el limón Y la lima La lima sabe Que con todos los pescados Bueno Ya como buena tierra De la que viene Que utiliza las limas Sabe que Sabe que una buena lima Para cualquier tipo de pescado En ceviche En tiraditos En leche de tigre Todas estas cosas Que yo estoy haciendo ahora Que me gustan tanto Va de maravilloso Ya la lima Es lo que va Y sobre todo Hoy no tengo Pero voy a En estos días Voy a ver si consigo Hacerlo O voy a enseñar a hacer Una salsa Que se puede comprar hecha Que es oriental Que a mí me fascina Se me ha terminado Porque siempre suelo tener en casa Siempre suelo hacerla Y es El ponzu El ponzu Es una salsa Que lleva David Iberso Ya ha hecho su propio ponzu Y el maricón Se ha pasado Tres pueblos Porque ha hecho ponzu Y encima le ha ido a poner Trufa O sea que con lo cual Ya rizamos los rizos De todos los sabores Y nos vamos ya A unos terrenos Que son Para algunos Inalcanzables Pero bueno Es lo que ha hecho él Y la comercializa así Y la verdad Es que ese ponzu Yo no lo he probado todavía Pero tiene que estar Fuera de serie O sea un ponzu Con trufa Tiene que ser algo Súper Súper Pero súper Súper Entonces ya tenemos La primera parte Y ahora vamos a A la siguiente El ponzu lleva Soja Mirin El atún este seco Que no me acuerdo Como se llama No me acuerdo Como se llama Lleva también Alga kombu Y luego lleva cítricos Lleva sobre todo El original Lleva yuzu Pero yo le pongo limón Le pongo lima Le pongo mandarina Le pongo naranja Le pongo Cítricos variados Y sale una salsa Espectacular Se compra hecha O sea En cualquier oriental Si queréis Y tenéis la ocasión De probarla Probarla Porque es una salsa Que Se escribe ponzu Tal como suena Tal como suena Ponzu Es una salsa Que yo soy un enamorado Siempre suelo tener ¿Verdad Teres? Normalmente siempre suelo tener Porque me gusta Para acompañar Sobre todo El tartá Y este tipo de cosas Le va maravilloso Los tartáquis Todo este tipo de cosas El ponzu Le va fabuloso Pero fabuloso Fabuloso Entonces Ahora mismo Me ha pillado Sí Porque Tengo unos limones En el pueblo Un limonero Que me da unos limones Maravillosos Pero En esta ocasión Ya los hemos ido gastando Eso Eso que acabas de cortar Cebollino Es lo que he picado Es cebollino Saben que el corte Del cebollino Ya me habéis visto El corte del cebollino Lleva un solo corte Porque si no Se nos sangra Se nos desangra Por completo Y queda horrible Hay que darle un corte Lo más justo posible Para que quede Sueltecito Y bien Fresco Y bien Creo que estamos Cuajando un plato De campeonato No era mi intención Cuajar un plato Tan sumamente Fuera de serie Pero la verdad Es que me ha quedado Las cosas como son El plato Va a quedar Fuera de serie También os digo Que podría estar Limpito Montado aparte Y luego montado En la bandeja Pero bueno Así también queda Muy al natural Y muy como se ha montado Me parece a mi Que estéticamente Tampoco va a quedar Tan mal Estéticamente Va a quedar Bastante bien Mira Lara Mira como está La gelatina ¿Ves? La gelatina como está Solamente que yo la cojo Y la doy Una temperatura Y la templo Un poquito Justo para poderla trabajar Pero luego se nos queda Perfecta Se nos queda Un napao En la navaja Esto lo hice con el mejillón Ya sabéis también Que hice ese mejillón Que llevaba el tomate Con albahaca Debajo Ese mejillón también Pero estas gelatinas Dan un resultado Siempre fabuloso Bueno Yo creo que ha quedado algo No me aplaudo yo Porque estáis todos por ahí Pero si no Me aplaudiría Espero que os haya gustado mucho Siento no haberla programado Como programo otras Porque hubiera quedado muy bien Me gusta mucho el cartelito Y programarla Pero espero que la de mañana Si la voy a programar Y voy a seguir programando Así algún día descansaré Como este domingo Y alguna cosa así Pero si puedo seguir Porque me gusta mucho Estar con vosotros Y la verdad es que me llena mucho tiempo Y me llena mucho la cabeza Y estoy aquí Y ahora ya estoy trabajando En la próxima Que va a ser Va a ser una Una tapa de un Un kataki De salmonete De ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Mattsuisa Se llama de apellido Es un chef Japonés Buenísimo Y le aprendí de él Ese tataki de salmonete Y me vuelve loco Yo lo voy a hacer Me falta para ello El ponzu Por eso No lo he hecho ya Porque tengo salmonete Congelando Pero necesito hacer el ponzu Bueno Espero que os haya gustado mucho Y nada Hasta la próxima